No despiertes y sueñas amores Ni mi hermosa soñar es amar Despertar es quebrar ilusiones Hallar al caer y sombras, amar pa' ver No despiertes y vives cejando En tu venta y tu rey de sol En tus sueños se sienten suspiros Que te cercan y amayan Soñaré nada más con un mundo de ilusión Soñaré nada más con un querer robador Soñar que tuyo sé y vive para ti Soñar siempre sonar que te incendia el amor Y te despertás Soñaré nada más con un amor En una noche así un fin misteriosa va Buscando amor y beatitud Olor a dos estrellas de divinos resplandores Que piensa en terminar Quiero un niño a soñar y nada más No despiertes y sueñas ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres? Que sin duda soñar es vivir Mientras tu alma distrumbre, perduras Verás en el armozo de un marzo 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 de un marzo? Y despertar es matar esperanzas Y enfrentar a la cruel realidad Por eso te quiero que sueñes Que soñando jamás llorarás Soñaré nada más Un mundo de ilusión Soñaré nada más Un querer robador Soñar que tú y yo seré Y vine para ti Soñar, siempre soñar Dicen que el amor no puede despertar Soñaré nada más En una noche así que un misterioso Amamos tanto amor y beatitud Volar a las estrellas Y divinos resplandores Y en esa eternidad Y en una idea soñar y nada más 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 Y una idea soñar y nada más Y una idea soñar y nada más Es una idea soñar y nada más Y una buitiva, muy buena Y alguna idea soñar y nada más Y una idea soñar y nada más Y una idea soñar y nada más Una gran aplauso para ellas otra vez Así es el niño, que hable pleno y se te hable rápido